Este sábado 5 de febrero se realizó la ceremonia de bienvenida al Servicio Militar Nacional para los integrantes de la clase 2003 Anticipados y Mujeres Voluntarias, evento que se llevó a cabo en la explanada del 37 Batallón de Infantería. En el lugar participaron autoridades militares y representantes de los gobiernos estatal y municipal. El general de brigada diplomado de Estado Mayor y comandante de la 30 Zona Militar Cristóbal Lozano Mosqueda llamó a los jóvenes a sentirse en confianza y ser responsables de que fue forman parte de una reserva militar que ayuda a todo México. Siéntanse en confianza, siéntanse con toda la responsabilidad de ser una reserva ante el ejército mexicano, una reserva la cual será de utilidad para toda la sociedad, para todo el pueblo de México. Y esta fuerza aquí en Tabasco obviamente contará con soldados firmes, fuertes, sanos, aptos para el servicio del pueblo, para el servicio de la sociedad en caso de ser requerido durante todo este año. Lozano Mosqueda enfatizó en que no deben ser objeto de agresiones por parte de integrantes de las fuerzas militares, ni de chantajes, ni de sobornos para evitar realizar su servicio militar nacional. Nadie, absolutamente nadie del personal militar activo, antiguo, debe de lastimar su dignidad con golpe, con ejercicio físico excesivo. Sí lo van a desarrollar, van a adquirir una resistencia física, pero moderada, gradual. Nadie tiene por qué golpearlos. Igualmente, nadie tiene por qué cobrarles económicamente ningún recurso. Todo esto es gratuito. Su alimentación, su acceso al campo militar. Nadie tiene por qué pagar ni un centavo a ningún soldado.